El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto con Margarita Sánchez en el Control Máster de Misión. Nicolecha Nicole Chacón en la producción junto con Álvaro Quique, Delgado Galvis, Paola y La Quiquecita. Lo mismo que Leonardo Rodríguez en el Control Máster de Misión. Vamos a comenzar con las noticias en titulares, aquí están. En las últimas horas la Policía Nacional hizo la recuperación de una motocicleta. En Barranca Bermeja la policía recuperó una motocicleta que había quedado abandonada a su dueña. Se la robaron los choros, pero se la entregaron porque ella no había puesto denuncio de buenas y de malas para los demás porque los ladrones van a seguir robando. En Rovira, Tolima, estos son mamá y padrastro que metieron a una niña de sólo 21 meses en una olla de agua hirviendo porque la niña lloraba mucho. La vieja salvajó al pueblo a comprar cremas, pero ante el suceso pues la niña se murió y luego dijeron que era que la niña se había caído, se había golpeado y que ellos tenían un agua caliente para pringar o para desplumar pollos. Y en eso la niña se cayó, pero la Fiscalía descubrió el verdadero crimen. En Barranca Bermeja, la vía Bucaramanga, después de que se quitó el derrumbe en la zona de columbiones en Matecacao, la Policía de Tránsito y Transporte y la Concesión Vial dieron paso en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja que está transitando libremente a esta hora. En Bucaramanga, esta es una venezolana a quien su dueño le dio la oportunidad, perdón, a quien su patrón le dio la oportunidad de trabajar, pero la sujeta escondió la plata entre la matacha, se robó más de 3 millones de pesos que llevaba entre los calzones y por eso la capturó la policía cuando pretendía huir hacia Cúcuta en el Parque del Agua. En Cúcuta, la policía le cayó a los negocios nocturnos donde encontraron que estaban vendiendo algunos alucinógenos vendedores ambulantes de chicles en los alrededores, que también en las discotecas vendían trago adulterado y que habían menores de edad. Las principales afectaciones que tenemos en materia de seguridad. En Santander, la policía recuperó más de 42 celulares que figuraban como robados en algunos establecimientos, en las capitales de la provincia de García, Rovira, Empeles y diferentes zonas de Santander. En Bucaramanga, un motociclista resultó herido en la carrera 15 con calle 37. Al parecer, un motopirata que iba a alta velocidad y se comió el pare y le pegó a un automóvil. En Cali, sicario intentó matar conductor de un carro. Un escolta le dispara y cuando el conductor lo arrastró a varios metros, el otro sicario huyó. El inciso Santander se reactiva en la emergencia de remoción en masa de aproximadamente 500 metros de tierra en el sector de Cortaderas, que incomunica la vía a este municipio. En Fundación Magdalena, a más de 50 años de cárcel, podría ser condenado este sujeto que, a pesar de que no aceptó los cargos, mató, violó y quemó a una niña de 9 años de edad. Luego los vecinos le quemaron su casa y hasta el carro. En Bucaramanga, una pelea entre un Uber y un motopirata en el sector del cacique. Según el que grabó el video, aquí se ve cómo se agreden mutuamente, porque al parecer estaban peleando por pasajeros. En Bucaramanga, un agente de tránsito resultó arrollado y con serias heridas por parte de un motopirata que en la carrera 15 invadía el carnet de Metrolínea y cuando lo fueron a parar, los agentes les echó la moto por encima e hirió a alguno de ellos. Estas y otras noticias en la presente emisión de Impacto, noticias que no pasan en otros noticieros de Colombia. Por eso usted, entre a la página Impacto, el defensor de los motociclistas, le da, busca en su Facebook, así no se esté viendo por los sistemas de televisión, por favor entre a su Facebook, escriba en su celular Impacto, el defensor de los motociclistas. Tan pronto le dé Impacto, le da, luego busca el video, le da Me Gusta y le da Compartir para que todos los contactos vean Impacto y usted también pueda tener la oportunidad de saludarnos desde cualquier ciudad de Colombia. Vamos con las noticias. Aquí estamos, en Barranca Bermeja, la policía recuperó esta motocicleta que había sido abandonada por su dueña, la dejó como que ahí esperando, los ladrones se la robaron, ella no puso denuncio, pero afortunadamente la policía se dio cuenta, la recuperó, pero los ladrones quedaron libres, o sea, van a seguir robándose motos y se pueden volver a robar la misma moto de la vieja por no poner el denuncio. En las últimas horas la Policía Nacional hizo la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada anoche en el barrio Simón Bolívar, bajo la modalidad de alado. La recuperación de la motocicleta se hizo en el barrio Antonia Santos y fue entregada inmediatamente a su propietaria, ya que no había puesto el denuncio ante la Fiscalía. Desde el día de ayer se procede a la búsqueda no solo de personal de vigilancia, sino también de inteligencia, personal de la Sijil, y el día de hoy efectivamente en esa labor de tener apuntado las diferentes placas de los vehículos de motocicletas. Muy bien, excelente la recuperación, la reacción de la policía, pero muy mal por la motociclista, que no puso el denuncio, afortunadamente se la recuperó la policía. Pero ¿qué quiere decir eso? Que no hubo capturas de ladrones, de delincuentes. Entonces, como no hubo capturas, esa misma moto se la pueden volver a robar porque ya saben dónde la parquea la vieja y dónde la deja. Y está bien que se la roben. ¿Por qué? Porque no puso el denuncio. Y si usted no pone denuncio, quiere decir que usted es cómplice de los ladrones y que le gusta pagarles mordidas. Así le amenacen, ponga el denuncio, porque los ladrones de motocicletas nunca son solo de caramapingos, habladores de caca, pero no más. Saludos, quiero saludar a una niña bonita, colóquenme la imagen de la niña linda, que me encontré ayer en la ciclovía en Bucaramanga. Esta niña es fiel fanática de Impacto. Aquí está con su papito Yair Zavala. La niña se llama Silvana Zavala, Silvanita, mi hermosa niña, mi hermosa mujer bonita. ¡Qué bendición que sea mi televidente! Gracias. Dile a tu papito que escriba para que tú reportes la sintonía de Impacto en la página de Facebook, le dé compartir y también le dé me gusta a la página. Gracias, Silvana. Que Dios te bendiga junto a tu mamita y a tu hermanito. Seguimos con noticias. ¿Dónde fue esto? En Rovira, Tolima. Miren estas imágenes. Aquí está cuando esta mujer, que es la mamá de esta niña, de una niña, y el padrastro son conducidos por parte de los policías a las instalaciones de la fiscalía. Porque estos dos sinvergüenzas mataron a una niña de sólo 21 meses de edad. Las dos niñas, las otras dos hijas de la señora, fueron entregados al bienestar familiar. Pero la niña menor, dijeron que era que se había caído en un balde con agua hirviendo, que ellos tenían para pelar pollos porque iban a hacer una fiesta. Pero fue mentira. Ellos, la niña, tenían varias, bastantes, bastantes golpes en todo el cuerpecito. La niña la castigaban feo, salvajemente, como a cualquier perro que lo cogen a patadas. Y luego, como la niña no se callaba y no encontraban cómo matarla, la echaron toda a un balde con agua hirviendo. Cuando la llevaron al hospital, dijeron que la niña estaba caminando y que se tropezó en el balde que ellos tenían para pelar unos pollos donde estaba el agua hirviendo. Y resulta que los miserables, según descubrió el CTI de la fiscalía, eran quienes habían introducido y habían a la niña y le habían producido serias torturas antes de morir. Qué bien por esos sinvergüenzas que ahora tendrán que pagar 37 años de cárcel. Y imagínense lo que le van a hacer en la cárcel por matar niños. Seguimos con noticias. No olviden que en Florida, no Margarita, es en Lebrija, ¿no? Donde existe un restaurante, un restaurante que usted puede ir a comer entre semana, los amigos de Portugal, toda la gente de Lebrija. En el centro de Lebrija está este restaurante que se llama Santa Isabel, la Carrera Novena, con calle 12, 1221. Llame o vaya, diga que va de parte de José Velázquez de Impanto y haga que le tomen el nombre para que usted lo puedan saludar y diga, yo también estuve y yo le diga aquí, estas personas estuvieron comiendo en el restaurante, ¿cómo es que se llama? Santa Isabel en Lebrija. Seguimos con noticias. En Barranca Bermeja, vía Bucaramanga, fue habilitado el paso de la zona de Colubiones. ¿Qué dice la policía? En el puerto, la maquinaria de la ruta del Cacao está trabajando, se va a visitar un carril para el paso restringido. En la movilidad aquí de la ruta vía Bucaramanga, la fortuna, kilómetro. Con acompañamiento de la seccional de tránsito y transporte de la policía metropolitana de Bucaramanga, en estos momentos se habilita con restricción a un carril en el sector del puente de Matacacao, kilómetro 30, a 130 metros de la vía de la fortuna Bucaramanga, debido a el deslizamiento de tierra que se perfectó el día de ayer. Muy bien, por la policía de tránsito y transporte y la concesión vial ruta del Cacao. Esa vía por ahí, no, por favor, gobernador de Santander, sirva para algo. Por favor, divierta, vera. Usted ha sido el peor gobernador de Santander, no ha querido atender los requerimientos de la comunidad de Barranca Bermeja. Nos van a instalar seis peajes. Ya tenemos tres, o sea, para ir a Barranca es imposible ir, porque va a salir en 60 mil pesos, perdón, 120 mil pesos ida y vuelta, por Dios. Si uno tiene un sucarrito o tiene un bus, imagínese cómo se va a incrementar el pasaje para pobre gente de Barranca Bermeja. Hay tres peajes y le van a meter otros tres que hagan con seis. ¿Por qué no hacen la vía por aquí? Fuera que la vía permanece tapada, ¿por qué no la hacen por aquí? Por el túnel de Café Madrid que va a salir a Sabana de Torres y Barranca Bermeja, Bucaramanga, se haría solo a una hora y no a casi tres horas que queda ahora por la zona de Colubiones. Pero bueno, va a tocar, como dijo Nicole, mostrarle a los amiguitos, en la otra cámara es, a ese gobernador, para que ese gobernador se ponga pilas, porque el gobernador, como que le falta, que le faltó como que algo, que bueno, no sé, pero algo le faltó. Saludos para el guardia de seguridad de, ¿cómo se llama?, de la empresa de aquí de Finsema, a Pedrito Suárez, a Benito, al mono Jorge Díaz, a Repiso, a Juaco y a todos los muchachos y a don Alfonso. Saludos también para el guardia Julián González de Covizán, de la clínica Chicamocha Conucos. Igualmente para mi amigo Pablo el Zapatero, Pablito y su hermana, en Conucos, que están en la sintonía. Igualmente saludamos en Famisanal para Mari Belandia. Y Gris Álvarez, de autorizaciones en la clínica Confenalco de la carrera 26, con calle 34. Igualmente para Style 923, Sergio Camacho. Muéstrame Style 923, Margarita, ¿lo tenemos listo por allí? No, yo cojo a Margarita con los calzones abajo. No, mentira, con los calzones abajo no. Es que es un decir, ¿no? Pero no es que Margarita se va a los calzones, sino que la cojo fuera de base. Pero Margarita es una trucha. Y vean, ahí está. Está en 923, donde le decoran su carro, su moto, su bicicleta. El negocio se lo decoran estos expertos decoradores muy creativos, que son Jonathan Galeano y Sergio Camacho, en la dirección de Javier Echiquifred, donde está esta Ilta 2-9 también. Vamos con noticias en Bucaramanga. Esta venezolana fue acusada por... O fue acusada, no, fue atrapada por la policía luego de que su patrón, cuando fue a recoger la plata del negocio, resulta que la veneca se había robado los casi cuatro millones de pesos. Dos lo llevaba entre los calzones y la matacha. Y los otros dos lo llevaban en la maleta. Aquí cuando lo capturaron en el Parque del Agua. Escuchemos desde el comienzo el video, para que ustedes se den cuenta que no es que quiera la gente ser xenófoba o que le cargue bronca a los venezolanos. Es que algunos de ellos hacen quedar mal a los venezolanos que vienen huyéndole al hambre a la dictadura y buscando oportunidades en Colombia. Vamos a contarle aquí el dinero delante de suyo. Bueno, ahí los policías le dicen saque todo, saque todo. Pero Nicole, si se da cuenta cómo tiene la vieja la plata entre la matacha, la saca de la matacha pensando que no le iban a requisar y los policías le quitaron a su esposa para que se metiera la mano entre esta niña y se saque los billeticos que lleva ahí encaletados. Parece la vieja un cajero electrónico que le mete la plata en el huequito y viene a esa cabilleta, vea. Lo extraño de aquí es que al parecer la veneca fue soltada porque no aparece ninguna captura registrada según el comandante de policía del primer distrito. Vamos a confrontar al señor general Manuel Antonio Vázquez Prada, le vamos a mandar el video para que él nos diga por qué no aparece esta captura pero sí aparece el video tan extraño, tan raro, ¿no? Eso está muy raro. Bueno, vamos con noticias, pero vamos a comer en mi viejo sazón o hagan ustedes lo que yo hice, vea. Los lunes en mi viejo sazón, desde el sábado, domingo y lunes, hay bandeja paisa. Pero no es una bandejita paisa como la que vende por ahí en la Carrera 18, que es una bandeja paisa que trae un chicharroncito, que parece un chicharroncito de paquete, un pedacitico chiquitico, no. Este es un chicharrón grande, vea. Lo que pasa, se puede agrandar porque es que trae con el jugo, con la ensalada, con el aguacate, con todo viene esa espectacular bandeja paisa. Recortémosla para que no se vea el aguacate ni lo otro, es que yo no lo recorté tampoco, pero vea esa bandeja paisa espectacular con su huevito, fríjoles, carne molida, chorizo, chicharrón, arroz, tajada de maduro, arepita y también trae su aguacate. En el restaurante mi viejo sazón, yo almorcé, pido todos los días el almuerzo en el restaurante mi viejo sazón al 685-1588 y es gratis el domicilio. Si usted vive entre la calle 56 y la avenida La Rosita o entre la carrera 27 y abajo, la carrera 15, es gratis. En cualquier otro sector de la ciudad le vale sólo 2.500, un domiciliario le cobra 4.000, pero los domiciliarios de mi viejo sazón se los llevan por sólo 2.500 pesos más. Seguimos con noticias. Veamos ahora en Cúcuta cómo fue el operativo donde le cayeron a las discotecas. Dios y Padre, buenos días. En el momento, en estas horas de la madrugada, por medio de actividades de policía, la Policía Metropolitana de Cúcuta, en cabeza de mi coronel Javier Barrera, se están haciendo operativos en los diferentes sectores nocturnos con el fin de verificar la aplicación a la ley 1801, igualmente el ingreso de menores a establecimientos abiertos al público, posible venta de alucinógenos y drogas sintéticas en todos los establecimientos abiertos al público, con el fin de verificar también la identificación de las personas y en general haciendo actividades que contribuyan a la seguridad ciudadana. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos. Carrera 27, número 4860. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO, móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, Carrera 17 esquina. Visítanos. Seguimos. Y yo voy allá, ahí a Servicentro La Unión. ¿En dónde? Mire, aquí esa imagen que tiene Margarita al final. Porque es que allí la gasolina es más barata que en cualquier otro punto de la ciudad. Además, la medida es exacta. Desconfío donde a usted le den tinto, donde le den otras cositas. Porque eso se lo están descontando con la medida. La gasolina es más barata en Servicentro La Unión. Y esta noche voy a tanquear porque ya me comí toda la gasolina. Carrera 17, calle 45 esquina. Seguimos con noticias. Se nos va a apagar la cámara general o se apagó. Bueno, vamos con noticias. Aquí miremos cómo en Cali. Ah, no, esto fue en Bucaramanga. ¿En dónde fue Margarita? En Santander la policía recuperó 42 celulares que desfiguraban reportados como robados. ¿Debido a qué? A que la gente está comprando robados. Y en los capitales de provincia se los llevan para Málaga, para Barranca Bermeja, para San Gil, para Barbosa, para Vélez. Para, bueno, las capitales de provincia, en los pueblos. Y están vendiendo celulares robados algunos. Y por eso la policía les está cayendo. Y ahora ustedes tienen que tener el celular bien. Porque donde le cojan su celular y esté reportado en el email, la policía le busque el email. Usted está en la obligación de entregarlo. Y si no, paila. Lo cogen y lo llevan. ¿Cómo fue esa captura, general? Perdón, señor coronel, comandante de la policía de Santander. ¿Qué cómo fue? Las principales afectaciones que tenemos en materia de seguridad, y aquí llega nuestro plan shock, enumeral el que le hace la paga. Y en ese gran ejercicio hemos logrado más de 42 capturas de personas comprometidas en el hurto, comercialización y tráfico de celulares. Sistemas de comunicación que requieren de una legalidad, de una formalidad, de un ingreso normal al país, que están siendo adquiridos en otros países, pero también que están siendo adquiridos acá. Y a través de software maliciosos están borrando y reiniciándolos para darles un nuevo comienzo en su servicio. Pero de esta manera estamos también evidenciando que estas personas, en 138 actividades operacionales que hemos desplegado en el departamento de Santander, hemos logrado que en numeral el que le hace la paga, hacer una afectación importante a estas unidades criminales. No solamente hemos capturado a quien en flagrancia se ha hurtado el celular, sino también a quien lo está comercializando. Hemos intervenido en establecimientos comerciales donde están distribuyendo y por el delito de receptación hemos puesto a disposición a algunas personas quienes, lamentablemente, deciden comercializar estos elementos hurtados. Aquí lo más importante es generar conciencia en ustedes, las personas que están necesitando estos celulares. No adquieran estos celulares a precios tan económicos y usados, porque realmente lo que estamos haciendo es comprar un celular como en la gráfica, que está chorreando sangre. Chorreando sangre, dice el señor coronel Alberto Escobar. Discúlpeme porque con la presentación de esa notación estuvo como muy flojo. Rápidamente vamos con noticias en Bucaramanga, otro motociclista resultó herido. Esta vez en las horas nocturnas, en la carrera 15 con calle 37, un motopirata al parecer que iba en esa Pulsar en ese 200, iba por la 15 en sentido norte-sur, o sea, iba desde la Gebrada Seca hasta la Rosita. Y al llegar a la calle 37, el hombre no paró en el semáforo, sino que se lo quiso comer. Y otro carro, que iba bien, subió y tenga. El burro se quedó sin moto y mínimo se quedó sin unas piernas. Y a todos los que violan las normas de tránsito, algún día se le partirán las patas, algún día quedarán con las patas torcidas, con la cabeza reventada. Y está bien, porque así aprendemos a respetar las normas de tránsito. Y es como, hay que respetar a los agentes de tránsito y respetar las normas. ¿Cómo así que hay gente que comenta que los de tránsito son ladrones y que los de la policía son ladrones? Ladrón es el que hace las cosas mal, el que se roba la forma de hacer bien, porque el Señor Jesucristo nos dio un mandato, amarse a los unos a nosotros y respetar a las autoridades. Cuando a Jesucristo le respetaron, le incrementaron para hacerlo caer, le dijeron, ¿de quién está esta moneda? ¿De Dios o del César? O sea, ¿a quién hay que pagar el diálogo? Présteme una moneda. Entonces, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, Él instituyó autoridades en la tierra y debemos ser, lo que nos manda Dios es una cosa, y lo que nos manda los hombres con las leyes es otro y debemos respetarla. Por eso algún día les irá mal. Y los agentes de tránsito de policía no son ladrones, ellos están es para hacer cumplir las normas. Lo que pasa es que hay unos que son brutos y son ignorantes y comentan. Como una vieja que se la da de bonita y por allá mínimo es una mujer de un pirata o de un delincuente o de un ladrón o de un torcido, un violador, pero la vieja comentando feo contra José Velázquez y otros sujetos también, pues de malas. Jódanse porque yo los bloqueo y nunca más podrán ver los programas ni las publicaciones de impacto. ¿Vamos con noticias? Ah, bueno, no se le olvide que usted puede ir a comprar una fotografía, toda esa cantidad de fotos que se dan allí por sólo 24 mil pesos, ahí al frente donde antiguamente quedaba el das que ahora queda Migración Colombia. Vamos con noticias. En Cali, un sicario intentó matar a una persona. El escolta reaccionó y le pegó un tiro al sicario. El otro sicario huyó herido en la moto. Y el del carro le pegó al que se bajó de la moto, le tiró el carro por encima y lo arrastró varios metros. Vean usted, ahí quedó debajo el tipo, lo arrastró por lo menos 300 metros, eso ocurrió en la ciudad de Cali. Seguimos con noticias. En Enciso, Santander, ingeniera, usted que está al frente, ¿cómo es ese deslizamiento de tierra en el sitio donde ya se había presentado el deslizamiento? ¿Qué fue lo que pasó? Muy buenos días, nos encontramos en este momento en la zona del deslizamiento del sector Cortaderas del municipio de Enciso, viendo que en el día de ayer se reactivó el deslizamiento en masa aquí en la misma zona hacia la parte norte, en el cual se vinieron más o menos 500 metros de tierra. Vienen bajando debido a la sobresaturación de agua en el terreno. Hay un nacimiento de agua que le hace presión más o menos 3 pulgadas de agua. Se encuentran en peligro dos familias, las cuales ya se les dio la orden de desalojo preventivo. Dos familias se encuentran cercanas ahí. En este momento, en la mañana del sábado, nos encontramos que están trabajando las máquinas del municipio, abriendo la vía, encallando el lodo por la zona del Sanjón hacia la parte sur. Este es todo por el momento del día de hoy. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Taxi, autos, hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos Carrera 27, número 4860. Saludo motero para todos los servidientes que están en la sintonía. Para don Jesús y la señora María, en la calle 56 del barrio Gómez. Niño que está en la sintonía, tuve el honor inmenso de conocerlos hoy, de saludarlos. Muchas gracias. Vamos con esta noticia. En el CISO, Santander, ya pasamos eso. En Fundación, Departamento de Magdalena. Vea a este sujeto que quemó. Le dijo a una niña que iba amortando de su hermanita a una niña de nueve años que entrara, que no sé qué más, que le iba a regalar algo. La niñita, como todos los niños son inocentes, se dejó convencer. La niña entró, al parecer el sujeto que la policía lo protegió con un casco, la hizo entrar, la violó. Y para que no hubieran rastros de que no se diera cuenta, la niña no fuera a contar nada, la ahorcó. Pero dijo, no, aquí de pronto me cogen porque la niña quedó violada. Entonces voy a quemarla para que no queden huellas. Pues quemaron a la niña. Y los vecinos se dieron cuenta y al tipo le destruyeron la casa y por poco lo matan. También le acabaron con el camioncito y será condenado por lo menos a 50 años de cárcel. Con esta otra noticia, en Bucaramanga la pelea entre un Uber y un mototachista en el sector del Cacique por falta de autoridad. Vea, esa es la intolerancia. Según lo que dice los testigos de allá, estaban peleando por pasajeros. Otros dicen que fue el del carro cerral de la moto, pero al parecer, según lo que manifiestan, los dos son piratas. Porque el tipo llevaba un casco con el que le tiró al Uber y el Uber luego le volvió el casco, pero él seguía con otro casco. Entonces la cosa fue al parecer por piratería y hay que exdure los controles de parte de la policía y el tránsito. Esto no le da sino más argumentos a eso. No, que es que hay que trabajar y que el derecho a la comida, sí, derecho a trabajo, sí, pero haciéndolo legal. Es como si usted fuera a una licorera y comprara una botella de aguardiente o de whisky, una con estampillar y otra sin estampillar. O sea, es lo mismo. Y el que tome el servicio está haciéndolo mal porque está apoyando y hay personas que se llaman cristianas pidiendo Uber o montándose en pirata. Eso está muy mal. Hay que buscar lo legal siempre. Seguimos. En Bucaramanga agredieron a un agente de tránsito. Esto ocurrió esta mañana en la carrera 15 con calle 36, cuando los agentes de tránsito estaban haciendo un puesto de control contra los que invaden el carril exclusivo de Metrolínea, como siempre. La mayoría son piratas que se meten a toda y cuando el agente de tránsito lo intentó parar, el tipo le tiró la moto por encima y lo arrolló. Pero ahora el burro de moto taxista tendrá que pagar cualquier cantidad de plata en abogado, tendrá que pagar todas las infracciones que le metan y va a perder hasta la moto. ¿Por qué? Por burro. Porque eso les pasa a la gente que no hace bien las cosas. Antes de irnos, Margarita, voy a saludar a unos televidentes que comentaron en la página y que están con nosotros. Voy a saludarlo rapidísimo a Jenny Juliet Triana en Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. También saludos para Jorquín Gamboa Jaime, desde Bucaramanga, para Olga Ortiz, Jenny Cárdenas, Maritza Silva Arciniegas, Marta Lozada, Pablo Coronel, Nelson David Zipagauta, el director de noticias de RCN. Qué placer que esté con nosotros, sintonizando. Gracias a usted y a su esposa y a sus bellas hijas, Nelson. A Olga Ortiz, a Nepo Ramírez, desde Lebrija, Alfonso Pimienta, Sandra Luque, de Luque Zúñiga, Derli Rodríguez, los amigos de Fosunad, que también están en la sintonía. Qué bueno, qué más dice aquí. Olga Ortiz, en el Gaitán, Mauricio Castillo Alarcón, Ernestina Pinto Telles y su esposo Robert Riática. Igualmente, Rosalba Romero Martínez, Mercedes Celis, Marcela Celis, Robert Hernández Luna, Marjercita Ortiz, Jenny Juliet Triana, se ve hoy, ya la saludamos en Puerto Boyacá. Rodrigo Omar González García, María Eugenia Ojeda, Luz Murillo, también el patrullero Murillo de la Policía de Tránsito y Transporte. Raúl del Páramo Mora, María Eugenia Ojeda, Jairo Andrés Falcón, Leonor Ortiz, Alejandro González. Saludos desde Pituagua, Cable Éxito. Saludo Motero. Igualmente, Luz Murillo, Fernando Pinto, Mari Díaz, Flor Ángela Arguello Rivera, Olga Lucía Rey Chaparro, Guido Quiroga Galeano. A todos los paisanos de Guido. Freddy Omar González García. Todos los amigos que nos sintonizan. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo ya, tan rápido. Ustedes sigan comprándole a los que nos anuncian, porque si no, baila. Llevamos media hora y el paso que vamos, tan mal a las ventas que están en algunos negocios, porque ustedes no van a comprarle a los que apoyan impacto, pues el noticiero tiende a acabarse. Esperamos que si ustedes compran, lleguen más clientes, más televidentes, más anunciantes, y podamos llevar otra vez el noticiero una hora más. Estuvo Margarita Sánchez en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis. Estuvo en la capital de la república con su esposa favorita como productor general de impacto y la quiquecita. Leonardo Rodríguez en las cámaras de estudio. Con la dirección de José Velázquez Pereira, le deseamos bendiciones en esta noche. Oren, acuéstese, agachichí y recen antes de acostarse. Al señor Dios Todopoderoso y llorarle. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Chao. Termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.